Bien, ahí estábamos escuchando lo que comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin duda una noticia que causa muchísimo movimiento, muchísimo eco en el estado de Chiapas, y precisamente estamos buscando reacciones, reacciones importantes. Las redes sociales ya hablan de una persona desde hace mucho tiempo, ya hablan de una persona, un chiapaneco a quien también tenemos el gusto de conocer, del que muchos estamos orgullosos, y que por supuesto le agradecemos que nos esté tomando la llamada esta tarde aquí en Chiapas al Sierra. Estamos hablando del senador Eduardo Ramírez Aguilar. Senador, buena noche, ¿cómo estás? Qué gusto saludar. Buenas noches, Efraín. Buenas noches, Efraín. Qué gusto saludarte. Estoy muy contento y sobre todo muy atento a lo que está aconteciendo en el estado. Tenemos pues grandes noticias, como bien lo comentaste, noticias que ponen en el centro del huracán informático en el país y que evidentemente Chiapas ahora está en el centro de las decisiones fundamentales de México. Y aquí Efraín, pues como siempre atento y dispuesto para conversar con ustedes. Tiempo de todos los momentos, muy institucional, pero sobre todo anteponiendo a Chiapas, a las y a los chiapanecos. ¿Qué lectura le da precisamente este anuncio que hiciera el presidente Andrés Manuel López Obrador al hecho de que Zoé Robledo se baje ya de esta búsqueda de la candidatura del gobierno de Chiapas? ¿Qué lectura le da el chiapaneco, el senador Eduardo Ramírez Aguilar? Bueno, primeramente coincido con el presidente Andrés Manuel, su trayectoria, un servidor público destacado, el maestro Zoé Robledo, un hombre con ganas de servirle a México, anteponiendo todo por la salud del pueblo mexicano. Bueno, creo que habla muy bien de su perfil como servidor público, de su manera de conducirse con responsabilidad. Y la verdad es que yo he tenido una buena conversación y un buen acercamiento con él. Siempre lo he dicho y no es en este momento, en la coyuntura de la declinación, sino siempre he expresado que tengo una buena opinión de él como político, como servidor público. Pero ahora con esta declinación que anuncia el presidente, pues prácticamente deja a un proceso de selección a gobernador donde yo nunca lo he escondido, lo he dicho siempre, lo vuelvo a ratificar el día de hoy. Yo estoy listo para participar, para ganar la interna de Morena, primeramente, y posteriormente ser el gobernador de Chiapas, que me legitime el apoyo del pueblo, de la sociedad, de todos los sectores que conforman el mosaico chiapaneco. Y lo haré con mucha responsabilidad, con decencia, sin actitudes triunfalistas, ni sectarismos, al contrario, será con inclusión, con tolerancia, con diálogo y con un reconocimiento amplio también a quienes aspiran de manera muy legítima a esta posición. Aquí no se trata de decir quién está conmigo, quién estuvo en contra mía o quién estuvo con aquel. No, yo creo que Chiapas no está para exclusiones, está para sumar voluntades y yo estoy en esa tesitura caminando, seguiré haciéndolo, tendré mis actividades de asambleas informativas, mis encuentros con enlaces legislativos, para seguir fortaleciendo tanto mis estructuras como el acercamiento que tengo con el pueblo de Chiapas, de la mano con el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, que me hace un trabajo también con mucha responsabilidad, y sumado con todos los actores políticos que debemos sacar adelante a México, el día 6 de septiembre tendremos el resultado final de quien resulte ganadora o ganador de la encuesta y estaremos cerrando filas. Hay una gran coincidencia en el sentido de que ninguna aspiración personal, por legítima que esta sea, puede estar por encima del proyecto de transformación nacional. Yo lo he dicho desde hace más de un año, que no me iba a mover, que iba a mantenerme fiel al movimiento, y sigo expresándolo, ratificándolo con el mismo ahínco, y sobre todo reforzando nuestros trabajos, nuestras gestiones, y hacer un llamado que no hay que mantener actitudes triunfalistas ni soberbias, sino más bien la suma de voluntades que nos permitan construir con humildad con todos los chapanecos y con todas las chapanecas de frente. Perfecto, senador, precisamente esa era una pregunta que surgía ya desde muy temprano entre muchas y muchos chapanecos, y sigue firme el senador Eduardo Ramírez Aguilar con esas aspiraciones, y es precisamente lo que acabamos de escuchar. Y usted mencionaba algo muy importante, porque también algo que se detonó ya desde el mediodía es de esa posibilidad de la que habla Morena, de que hay nueve estados, bueno, hay estados en los que se tendrá que buscar una candidatura donde tenga que salir una mujer al frente de cada una de estas entidades. En el caso, en el caso remoto de que Chiapas fuera uno de estos estados, muchos se preguntan qué haría el senador Eduardo Ramírez Aguilar, porque entendemos, obviamente, y lo estamos viendo en redes sociales, el respaldo de la ciudadanía es enorme en todos los rincones de Chiapas. Querido Efraín, querido pueblo de Chiapas, a la gente de Tufla Gutiérrez que nos está escuchando y que nos sigue en redes sociales, sin afán de ser valientes, sin afán de ser muy entusiastas, yo voy a estar en la boleta, voy a ser gobernador de Chiapas, y sin duda soy por mucho la mejor carta, la mejor credencial que tienen los chiapanecos y las chiapanecas para sacar adelante a nuestro estado. No tengan duda de eso y se va a ponderar la capacidad, el arraigo, la base social, la rentabilidad electoral y el conocimiento que se tiene en la entidad. Se deben de evaluar tantas capacidades, tantas cualidades, y en el que yo estoy completamente seguro, Chiapas tendrá un gobernador cercano a la gente, un buen amigo y un buen colaborador al lado de todos ustedes, que es Eduardo Ramírez Aguilar. Pues, senador, precisamente con ese compromiso estamos seguros de que el senador Eduardo Ramírez Aguilar, próximo candidato a la gobernatoria y también próximo gobernador, como usted menciona, Chiapas al cierre será uno de los primeros espacios que usted visitará y compartirá con nosotros pues estas excelentes noticias, sobre todo ese compromiso por las y por los chiapanecos. Es correcto, mi querido Efraín, y voy a seguir trabajando con todo el entusiasmo y con toda la actitud para seguir adelante. Ánimo, que ya falta poco. Perfecto, muchísimas gracias, senador, por habernos tomado la llamada. Nos quedamos, por supuesto, con esos comentarios suyos y esperamos pronto tenerlo acá en cabina completamente en vivo. Muchísimas gracias también. Y con esta información vamos a comerciales, primer corte de esta noche, regresamos con más en Chiapas al cierre. Al regresar, vamos a la perla del Soconusco con Ola Tapachula. Economía y mercados, objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico. Y por sobre cualquier diferencia estemos unidos mexicanos. Martes y jueves por Diario de Chiapas. ¡Suscríbete al canal! 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 efectivos de esta corporación fueron desplegados en todo el territorio guatemalteco, de los cuales unos 3.000 aproximadamente han sido enviados a la franja fronteriza con Chiapas. Las fuerzas castrenses han tomado el control de la aduana El Carmen, que lleva hacia la localidad de Malacatán, una de las más conflictivas durante estas elecciones. También se han posicionado en Tecún Umbán y otros sitios como Pajapita, Catarina y el casco urbano de San Marcos. Justamente debido a esta situación, el flujo de turistas guatemaltecos hacia Tapachula disminuyó durante este fin de semana, según señalaron comerciantes establecidos en el Puente Internacional de Talismán. El Departamento de Migración en Guatemala informó que pese a realizarse la jornada política, las bases de inspección en el país y sobre todo en sus fronteras continuarían operando de manera normal. Sin embargo, pues para que nos demos una idea, en un promedio este fin de semana ingresaron de dos a tres vehículos por minuto a la garita de tramitación aduanal, cuando regularmente se tiene registro de hasta diez automóviles en este mismo tiempo. Esto solamente pues para que nos demos una idea de que efectivamente bajó el número de turistas que arribaron desde Guatemala a Tapachula durante el fin de semana. Se espera que pues en estos días ya se continúe de manera normal el flujo de turistas hacia nuestra región del Soconusco. Hasta aquí el reporte el día de hoy, por supuesto, que nos vemos y nos escuchamos mañana con muchísima más información. Gracias Valeria, obviamente te escuchamos y te vemos el día de mañana desde el Soconusco. Y ahora nos vamos a la videocolumna de mi compañero Fernando Cantón. El desconocimiento académico y administrativo del rector de la Universidad Politécnica de Chiapas, Magdiel Velázquez Méndez, ha puesto en jaque los ingresos y derechos laborales del personal docente y administrativo. Están en riesgo los incrementos salariales y sus retroactivos anuales. Se teme una disminución de 60 a 40 días de aguinaldo, del tiempo y pago de periodos vacacionales y, en varios casos, el traslado de régimen de salud y vivienda del IMSS al INSTE. Además del desconocimiento de la antigüedad laboral para trabajadores con casi 20 años de servicio. Los alumnos también podrían verse afectados, pues la universidad podría perder las certificaciones de calidad académica ante el Centro de Capacitación Intensiva, que conlleva mejores oportunidades de trabajo para los egresados. Las denuncias contra Velázquez Méndez y su cuerpo administrativo incluyen la presunta simulación de gastos con empresas fantasmas, nulas gestiones ante la Secretaría de Hacienda y la falta de interés por invertir el recurso en beneficio de la propia institución. No cabe duda que la ignorancia le ganó dos casillas a la Universidad Politécnica de Chiapas. Vamos a comerciales, segundo corte de esta noche, regresamos con más en Chiapas al Sierra. Después del corte, estaremos en las nacionales. ¡Gracias! 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 Las noticias, las historias y las denuncias están en la calle y Felipe Alamilla las hace visibles. Ya basta de tener corruptos. Esos parásitos, esos bandidos que tenemos ya no deben de estar aquí. Un espacio abierto para que tu voz tenga eco y tu denuncia sea escuchada. Carlos Zeta Cadena te invita para que cada miércoles a las 12 del día nos sigas a través de la Torre Digital de Diabio de Chiapas. En este interesante programa Zeta Digital, análisis político y entrevistas. Cada miércoles a las 12 del día, Zeta Digital. Llegó más gas, llegó más gas, más gas, 71, 4, 27, 27, 6, 1, 4, 27, 27, más gas, más gas, siempre seguro y a tiempo. ¡Gracias! 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 Economía y mercados, objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico. Y por sobre cualquier diferencia estemos unidos mexicanos. Martes y jueves por Diario de Chiapas. Libérate de las barreras que te impiden moverte. Libérate del exceso de celular y del clásico el lunes empiezo. Y escucha esa voz dentro de ti que te dice ¡Libérate! Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en liberate.mx Consejo de la comunicación. Voz de las empresas. Un programa versátil, ameno y con grandes invitados que nos platicarán amplios temas que a ti te interesan. Verónica Rodríguez te espera en The Charla con Vero. Tenemos una cita todos los martes y jueves a las 12.30 del día por la plataforma de Diario TV Multimedia. Gracias por continuar con nosotros en Chiapas del Cierre. Ahora, ¿qué le parece si vamos a la información nacional en las nacionales? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Espero hayan tenido un excelente fin de semana. Bienvenidos a la información nacional. Soy Alejandra Domínguez y los saludo con mucho gusto desde la Torre Digital de Diario de Chiapas. Pasando a la información, asesinan a gerenta de carnicería tras exigirle respeto a un cliente. Si les parece, vamos a la información. Una joven empleada de la carnicería Chihuahua, identificada como Alma Lourdes, fue asesinada tras discutir con un cliente en Sonora. Los hechos se registraron alrededor de las 3.45 horas del sábado 19 de agosto. De manera extraoficial, se informó que le faltó al respeto a una trabajadora y fue defendida por sus compañeros de trabajo. El hombre sostuvo un fuerte altercado con Alma, quien le pidió que dejara los artículos que traía cargando y se retirara. De forma violenta, arrojó lo que traía en las manos y la insultó. Intentó golpear a otro empleado y se retiró enojado. Todo quedó grabado en video. Después, regresó con un arma de fuego y disparó varios balazos contra Alma, quien dejó de existir en su lugar de trabajo. La Fiscalía de Sonora informó que mediante operativo coordinado con las instituciones que conforman la Mesa Estatal de Seguridad de Sonora, se logró la captura de Hilario N., de 71 años de edad, como principal sospechoso del homicidio de Alma Lourdes, de 30 años. Las primeras investigaciones indican que este hecho ocurrió probablemente en represalia a una diferencia entre la hoy fallecida y el sujeto, lo que derivó en una riña por lo que el masculino fue expulsado a la fuerza del establecimiento por parte de los empleados. En otra información, autoridades en Baja California buscan a una mujer quien, mientras trabajaba como conductora de Uber, fue arrastrada por la corriente generada por el ciclón tropical Hillary. Berta Berenice fue vista por última vez la mañana del 20 de agosto, cuando salió a brindar un servicio de transporte en la ciudad de Santa Rosalía, en Baja California. Horas más tarde, su auto fue encontrado en el agua, aparentemente fue arrastrado por una corriente. Sin embargo, en el vehículo no había rastros de la joven, por lo que fue declarada como desaparecida e iniciaron las labores de búsqueda para dar con su paradero. El vehículo estaba estancado bajo el lodo y al inspeccionar, los equipos de emergencia se percataron de que la conductora no estaba en su interior. Tras los hechos, amigos y conocidos de Berta han compartido su fotografía en redes sociales con la intención de que las personas conozcan su historia y que en caso de tener información sobre su paradero, se acerquen a sus seres queridos, quienes continúan buscándola por las zonas aledañas. Pasando a otra información, al menos cuatro personas perdieron la vida en las últimas horas mientras ascendían al volcán Citlatepet por el lado del municipio de Atsicintla, Puebla, confirmó la Dirección de Protección Civil del Estado. Con base en los datos proporcionados por la dirección, tres personas han sido identificadas, pues dos son del Estado de Veracruz y una más pertenece al municipio de Chalchicomula de Sesma, Puebla. Sobre la cuarta víctima, todavía se desconoce su identidad, pero sobre todo si es de Puebla o del vecino Estado de Veracruz. También se confirmó que en el rescate de los cuerpos participaron elementos de la Cruz Roja de Puebla. De manera preliminar, se sabe que las víctimas cayeron mientras descendían, lo que provocó este fatal deceso. Cambiando completamente de tema, un video que circula en redes sociales muestra a agentes de la Guardia Nacional atropellar a dos perros en la calle de Durango de la Colonia Progreso de Acapulco, Guerrero. El hecho ocurrió cuando los agentes circulaban en una camioneta de la Guardia Nacional por la zona. Al llegar a la calle Durango, los agentes no se detuvieron ante la presencia de tres perros que estaban en la calle. Dos de los perros fueron atropellados por la camioneta y uno de ellos resultó gravemente herido. Los vecinos de la zona denunciaron el hecho a las autoridades y el video del atropello se viralizó en redes sociales después de que internautas indignaron por el trato de los funcionarios. Los vecinos también están pidiendo ayuda para cubrir los gastos médicos del perro herido. Uno de los perros fue trasladado a un centro veterinario donde se le está brindando atención médica. Este caso ha generado indignación en redes sociales donde los usuarios exigen a las autoridades que se tomen medidas para evitar que se repitan estos casos de maltrato animal. Esta fue la información del día de hoy. Gracias a todos por acompañarnos. Ha quedado usted muy bien informado. Le envío un saludo muy especial a nuestros amigos de Palenque que nos sintonizan en el 103.7 FM y por supuesto a nuestros amigos del 97.7 FM, la radio del diario. Que tengan un excelente inicio de semana. Nos vemos el día de mañana con más información nacional. Muy buenas noches. Bien, y vamos a un tema que sin duda ha causado mucho revuelo también en cuestión educativa y es que este fin de semana en comunidades indígenas de San Cristóbal se hizo noticia incluso nacional porque echaron fuego a los nuevos libros de la CEP y advertían con quemar más. En comunidades de la región altos de Chiapas particularmente las pertenecientes al municipio de San Cristóbal de las Casas los habitantes han iniciado la quema de los libros de textos gratuitos distribuidos por la Secretaría de Educación pues consideraron que los contenidos no son adecuados para sus hijos. Pueden observar la colonia San Antonio de Monte es la primera colonia, como vuelvo a repetir, de la zona norte que hace esta iniciativa porque realmente no beneficia nada estos libros habla de comunismo, habla de lesbianismo prácticamente no enseña nada a los niños así que pues ahí está, el resultado de un mal gobierno. Incluso los habitantes de las colonias donde ha iniciado la quema de los libros de textos gratuitos consideraron que eran del diablo. Aunque la primera quema de los libros se realizó en la escuela primaria Benito Juárez García de la comunidad San Antonio del Monte los padres de familia comenzaron a recaudar firmas para extender estas acciones a escuelas de otras comunidades. Ahorita están comentando que van a hacer una recolecta de firma donde los padres de familia no aceptan que estos libros lleguen a aprender sus hijos en las escuelas ellos van a dar su firma, toda la colonia va a firmar. Hasta el momento, la Secretaría de Educación en Chiapas no ha emitido algún posicionamiento al respecto mientras que el dirigente de la sección 7 del CENTE Isael González Vázquez dijo que nunca fueron consultados por el gobierno para el contenido de los libros sin embargo, los analizarán y en su momento emitirá una postura al respecto. Para Diario Media Group, Janet Hernández Cruz. Mañana le estaremos platicando más acá en Chiapas al cierre de todas las reacciones que ha habido respecto a esta temática de los libros de la CEP muy controversiales hay más rechazos por supuesto en diferentes partes del estado de Chiapas pero de eso lo estaremos platicando mañana por lo pronto en el Indeporte clausuraron, perdón, el curso deportivo vacacional 2023. Más de 20 años es el tiempo que lleva realizándose el curso deportivo vacacional 2023 al interior del Indeporte y este año superaron las expectativas en la convocatoria que tenían la finalidad además de tener unas vacaciones activas es crear un semillero de talento para las nuevas generaciones de deportistas en el estado Siento que el objetivo principal de este curso se dio los papás quedaron totalmente agradecidos por el Instituto del Deporte agradecieron mucho a mi directora general la licenciataña Valera Robles Velasquez totalmente muy agradecidos y pues los objetivos principales visoreos de los niños prácticamente muchos, todos se quieren quedar a decir de padres y madres de familia e incluso de los mismos jóvenes y niños que participaron en el curso es una gran alternativa para involucrarse e iniciarse en el deporte Mira, es la primera vez que las traigo ese primer año pero la verdad lo veo muy completo les arrolla muchísimo lo físico les ayuda bastante en lo emocional también porque les ayuda a estar más seguros de sí mismo conocen más sus habilidades y las desarrollan más interactúan con otros niños y los coaches están siempre pendientes de ellos en constante comunicación con los papás nos comparten las actividades de ellos está muy seguro la verdad y muy completo me encantó Había practicado ya ciertos temas de las actividades y son muy divertidas y entretenidas para mí para mi gusto pero si tengo que elegir sería el boxeo ya que el boxeo ya lo he practicado y es algo que me apasiona mucho Natación fue mi actividad favorita y lo que más me gustó es lograr ser amigos y aprender más cosas que no tuve la oportunidad de aprender en otras ocasiones ¿Recomendarías que los niños se inscriban el próximo año a este curso de verano? Sí, mucho Sinceramente mi actividad favorita fueron la mayoría porque ya había practicado ciertas partes del atletismo el judo, el boxeo todo eso pero me gustó más el boxeo porque es un deporte que me gusta más ¿Lo recomendarías? Bastante o sea es una cosa que recomiendo porque es bueno para la salud es defensa personal y sería como un deporte completo Es que en sí todas las actividades o sea tienen varias actividades y gran parte pues es muy buena porque te enseñan varias cosas que yo soy de hecho yo no yo no hacía tanto deporte y esto como que me animó más a hacer más deporte entonces sí lo recomiendo mucho porque encuentras se puede decir lo que te gusta Lo que se espera es que las chicas y chicos que fueron visoreados durante este curso se unan a los entrenamientos regulares para formar parte de los equipos que representan a Chiapas Para Diario Media Group Carla Nazar Vamos a comerciales tercer corte de esta noche regresamos con más a Cancha pasa el cierre ¿Y quién es el encargado de hacerla cumplir? En nuestra comunidad existen diferentes actores que contribuyen a hacer y cumplir las leyes Los ciudadanos somos parte fundamental ya que debemos conocer nuestros derechos y deberes y ser agentes activos en la defensa de los mismos Además las instituciones gubernamentales como el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo desempeñan un papel en la aplicación y vigilancia de la Constitución Los jueces garantizan la justicia y la imparcialidad mientras que el gobierno ejecuta las leyes y protege los derechos de los ciudadanos o al menos eso esperamos Respetar y hacer cumplir la Constitución es esencial para una sociedad democrática y próspera Como ciudadanos debemos estar comprometidos con el cumplimiento de nuestras responsabilidades y exigir que nuestros gobernantes actúen en beneficio de todos siempre seguro y a tiempo siempre veloz y completo Llegó más gas Llegó más gas Más gas Sesenta y uno cuatro veintisiete veintisiete Uno cuatro veintisiete veintisiete Más gas Más gas Siempre seguro y a tiempo Somos prensa Somos radio Somos multimedia Somos la plataforma más completa del sureste Somos diario de Chiapas Arte cinco Llegó más gas Estudias comunicación o periodismo Tu opinión se escucha y se ve en Diario de Chiapas Mándanos un video de hasta 2 minutos de duración Con un tema de tu interés Conviértete en nuestro colaborador o colaboradora Y sé parte del poder de la información Es importante que en el video aparezcas tú desarrollando el tema Y que la opinión sea de tu autoría Envíalo por correo a multimedia arroba diario de chiapas punto com Y espera muy pronto una respuesta No te pierdas tu programa Beauty Tips by Lore Alto En punto de las 6 de la tarde A través de todas las plataformas de Diario de Chiapas Televisión Les tenemos magníficas sorpresas para consentirlos Gracias por seguir con nosotros en Chiapas al Sierra Y vamos con más información porque recomiendan cerrar sin saldo rojo la temporada vacacional de verano El periodo vacacional está a punto de concluir Principalmente son en personas de la tercera edad O personas en accidentes automovilísticos que van conduciendo un vehículo Hay ciertas recomendaciones que desde casa podemos seguir para evitar que aumenten las incidencias Durante las semanas que nos restan de este periodo Sí, principalmente para las recomendaciones a los papás es que los niños estén observados constantemente Principalmente no dejar objetos sobre la mesa o muy pequeños Que puedan introducir los niños a la boca y puedan provocarles una asfixia total o parcial No dejar encendedores o cerillos cerca de la cocina Que esto puede ocasionar que puedan presentar algún incendio o alguna quemadura No acercarse a la cocina Siempre cuando esté mamá o papá dentro de la cocina pues pueden estar observados Pero lo más recomendable es que no ingresen Asimismo hacerle recomendaciones no brincarse en las camas No brincar o saltar objetos demasiado altos Que esto pueda provocar alguna lección como fracturas o algún traumatismo Dependiendo de dónde se encuentren los niños Es lo más recomendable Aunque las cifras del saldo de estas vacaciones de verano 2023 Aún no han sido reveladas Las recomendaciones como cada año siguen siendo Conducir descansados para un retorno seguro a casa Además de no perder de vista niños y niñas para garantizar su integridad Con imágenes de Manuel Sánchez para Diario Media Group, Carla Nazar Y ahora vamos a hablar un poco de cultura Porque leer sin duda abre las puertas a la imaginación Inculcar el hábito de la lectura tiene grandes beneficios Para grandes y para pequeños Pero que las nuevas generaciones lo tomen en cuenta Puede ayudar a expandir su imaginación La lectura es un hábito que puede mejorar las condiciones humanas y sociales de cualquier persona Ya que nos permite desarrollar pensamientos cognitivos e interactivos Y construir nuevos conocimientos Te expande la imaginación Y la imaginación a la vez lo que te ayuda es a mejorar tu creatividad Y la creatividad es importante para la resolución de problemas No importa que no nos dediquemos a cosas de lectura Si nosotros más adelante nos dedicamos por ejemplo a ser ingenieros No sé, y estamos viendo cómo solucionar un problema de una estructura Bueno, mientras más imaginación tengas es más fácil encontrar soluciones Igual en cualquier otra área de nuestra vida vamos encontrando problemas Y esas soluciones se van dando de una manera no mágica Pero las posibilidades son mayores a quienes no han tenido la oportunidad de estar cercanos a la lectura Un hábito que aumenta la curiosidad Ejercita el cerebro, activa la memoria Ayuda a mejorar la ortografía Y tiene muchos beneficios más Aunque está comprobado que leer tiene gran provecho para la salud No siempre resulta tan fácil Pues de acuerdo con el reporte del módulo sobre lectura en nuestro país Los mexicanos leyeron en promedio 3.9 libros durante el último año Poner al alcance de las lecturas como si fuera una obligación Tienes que leer 20 páginas al día o una cosa por el estilo Sino los adultos somos responsables de consumir también literatura Porque los niños hacen lo que nosotros los adultos hacemos Si nosotros nos la pasamos en el celular Pues qué va a pasar con los niños Pues van a querer estar con el celular Y si nosotros nos ponemos a leer como adultos Los niños también van a leer Entonces el mayor consejo que puede haber es Nosotros seamos consumidores Nosotros los adultos seamos consumidores de lecturas También desarrollemos nuestra imaginación Que los niños nos vean con un libro Que los niños nos vean platicando de las lecturas Porque también esa es otra cosa muy importante Sociabilizar las lecturas Que tengamos un círculo donde platiquemos de las historias Y también que esto es fundamental Contar historias Leer en voz alta es una cosa muy importante Sobre todo en las primeras etapas del desarrollo Es importante saber que no existe una fórmula mágica Para crear un hábito de lectura Pero se trata de querer construirlo Por todos los beneficios que tiene Y también por todas las oportunidades de crecimiento Que pueden surgir a través de la lectura Para Diario Media Group Carla Nazara Y vamos a otro tipo de información Porque están realizando un levantamiento topográfico De tumbas en panteones En los panteones municipales de Tuzla Gutiérrez Se lleva a cabo un levantamiento topográfico de tumbas Para poder tener un control más estricto En los pagos de propiedades En una entrevista Manuel Sánchez Director de panteones del ayuntamiento Indicó que este proyecto Tiene la finalidad de dar a conocer La situación de los lotes al público general Y brindar mejores servicios Dentro de los camposantos El objetivo principal es dar un mejor servicio a la ciudadanía Evitar que hayan duplicidades Evitar que haya mayor ingreso Y por consecuencia mayores servicios aquí dentro del panteón Bueno, la tecnología es la tecnología Que gracias a Dios Ahora tenemos nuevas herramientas Para poder hacer este levantamiento También dijo que se les recordará A los dueños de los predios A que realicen el pago puntualmente Debido a que en la actualidad Se tiene un gran atraso De la recaudación en los panteones Debido a esas circunstancias Tenemos un atraso En este momento De un 70% De la recaudación en el panteón Es decir Muchos de los usuarios O dueños de las tumbas No pagan sus mantenimientos Entonces Tenemos un atraso del 70% Solamente se paga Cuando alguien necesita un servicio Cuando vienen a regularizar sus tumbas Pretendemos que todos estén al día Para que podamos dar mejores servicios Tener mayor número de personal Y todo Bueno, 36 mil tumbas Son el universo del panteón Pero el 70% está en atraso Ahora son unos 28 mil Aproximadamente El director de panteones Del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez Invitó a la ciudadanía A que no se atrase con los pagos de sus predios Ya que con el monto recaudado Pueden pagar los servicios de luz y agua Y del mantenimiento Que se le hace a ambos camposantos Para Diario Media Group Carlos Rosales Bien, ahora vamos al centro del país Con el amigo Luis Carlos Silva Porque Miguel Bosé Fue presa de los delincuentes Y ya tiene información al respecto Luis Buenas noches Luis Excelente inicio de semana Te escuchamos Igual para ti Estimadísimo Efraín Amigos del Octurio Buenas noches Dos horas de terror Es lo que vivió Miguel Bosé La víspera Este fin de semana En su casa Ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón Diez sujetos armados Que estudiaron cada uno De sus movimientos Ingresaron con violencia Ataron de manos y pies Al cantante español A sus hijos Así como al personal de servicio Que se encontraba en este lugar Quiero comentarte Que de inmediato Ya se inició Una carpeta de investigación Por el delito de robo Además de que Él ya recuperó Una de sus unidades Es decir Un vehículo Una camioneta de lujo En la cual Los responsables huyeron Fue abandonada En la colonia Periodistas A unos 25 metros Del lugar del asalto Comentarte también Que de acuerdo A lo que ha explicado El cantante español Desmintió que Luego de este asalto Había pensado Abandonar México Porque dice Que es un país hospitalario Y que le ha extendido la mano Y sobre todo Ha dado gran importancia En su carrera artística Finalmente indicó Que a pesar de estas circunstancias Inicia la investigación Por parte de la Fiscalía General de Justicia De la Ciudad de México Y cabe la pena mencionar Que la alcaldesa En esta demarcación Lía Limón Dijo que le parece muy extraño Que hayan asaltado La casa de Miguel Bosé Con violencia Tomando en cuenta Que ese sitio Tiene mucha vigilancia Sin embargo El nivel de inseguridad Que priva en la capital De la República Mexicana Sigue siendo muy elevado Y para muestra Un botón Finalmente Miguel Bosé Hizo un recuento De los daños Y aseguró Que sus hijos Fueron muy valientes Al tomar en cuenta Que se trató De un hecho Que les causó Gran temor Y sobre todo Un angustia terrible Pero que por fortuna La situación Ya está controlada Hasta aquí Mi informe Estamos al pendiente Y como siempre Un abrazo Buen inicio de semana Mi reporto Muy buena noche Gracias Luis Un abrazo enorme Excelente inicio de semana Te escuchamos mañana En Chiapas Gracias Muy amable Con todo gusto Buenas noches Bien Y estamos iniciando Nueva semana Tenemos pregunta Para que usted participe A lo largo de todos estos días En la encuesta de la semana La pregunta es ¿Votaría por una mujer Para la presidencia de México? Y las respuestas Posibles son dos Si Porque es el tiempo De las mujeres O no No le daría mi apoyo Así es que esperamos Su participación Su opinión Que para nosotros Es muy importante Y el próximo viernes En este mismo espacio noticioso Daremos a conocer Los resultados De su opinión Y con esta información Nos vamos Gracias por su preferencia Y compañía Queda por supuesto Con Miguel Sengar Y Rock Show A las 8 de la noche Por las radios del diario Soy Efraín Meneses Disfrute el resto de la noche Como usted ya sabe Y como tiene que ser De la mejor manera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!